Con el pasar de los años, siempre hemos entregado títulos de propiedad a muchas familias. Y esos títulos les han cambiado la vida. Esta vez queremos entregarle un título a todas las mujeres que nos han cambiado la vida a nosotros para siempre. Yurí, en nombre de Cofofri, creemos este título por ser la mejor mamá del mundo. Anita, en nombre de Cofofri, creemos este título por ser la mejor mamá del mundo. En la representación de Cofofri, venimos a entregarle un título simbólico por ser la mejor mamá del mundo. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, gracias! En la representación de Cofofri, le hacemos entrega de este título por ser la mejor madre del mundo. Señora, en representación de Cofofri, le entregamos este título por ser la mejor mamá del mundo. ¡Feliz día a todas las madres peruanas luchadoras! Formalizar para progresar. Cofopring.